Bueno, pues, ya ganamos. Sí, allá va. Sí, allá va. Sí, allá va. Sí, allá va. Igual a la detrás. Igual a la detrás, eh. ¡Wow! Que todo es guapo, eh. Un buen bicho, eh. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, el mano del viento ahí. Vamos por ahí. Es grande, ¿eh? ¡Vamos! 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 Bueno, ¿eh? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Let me sink inside your soul! Gracias.